El concierto Música de Cine se celebrará el 27 de febrero de 2010 en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas, una interpretación de la Orquesta Nacional Checa dirigida por Inma Sara, que acogerá temas inolvidables de películas como La Vida es Bella, Cinema Paradiso, Lo que el viento se llevó, Desayuno con Diamantes o Love Story. Se trata de un proyecto del Ayuntamiento con la Fundación Ciudad de Alcobendas, sellado en la firma de un convenio que el alcalde Ignacio García de Vinuesa considera muy positivo. Un doble agradecimiento por el trabajo bien hecho y luego por apoyarnos en el desarrollo de un concierto que va a ser uno de los conciertos emblemáticos que la Fundación va a organizar. La aportación económica la hará la empresa Paiber Hispania. Su presidente Ricardo Díaz agradece la confianza municipal. Nos ha acogido desde los inicios de nuestra empresa de una manera siempre estupenda en esta ciudad. Esperamos de esta manera, firmando este convenio, poder devolver algo a la ciudad que hasta ahora nos ha sido dado. La Fundación Ciudad de Alcobendas brilla por su carácter social y educativo. En febrero acercará la música de cine hasta el TACA para que se convierta en un referente cultural de la Comunidad de Madrid.